Hoy vamos a preparar un bacalao encebollado. La receta vendrá de mi abuela, que es de la que yo recuerdo. Después se la vi haciendo a mi madre y yo he seguido haciéndola, pero no he cambiado nada. Esta receta también la hice el día de Santa Rita, porque los dos cumplíamos aniversario de boda, cumplíamos la boda de oro y la hicimos también en casa porque como no podíamos celebrarlo en otro lado por motivos de la pandemia del coronavirus, se lo añado como anécdota para que lo sepan los que nos están viendo. El bacalao se pone dos días en remojo y se va cambiando el agua, yo la cambio por la mañana y por la tarde-noche, así dos días. Una vez ya desalado, se pasa por la sartén, primero el bacalao y en el mismo aceite voy poniendo los demás ingredientes, que es la cebolla, el pimiento y el tomate y ajo. Se va sofriendo todo eso y se va colocando en la sartén o en el caldero cuando esté hecho. Yo también le pongo las especies de un poquito de orégano, porque el orégano amarga, laurel y tomillo. También le añado perejil picadito. Luego la almendra le pongo entera y otra la amajo en un almiré, para que le dé más bien espesor a la salsa del bacalao. ¡Gracias! 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 También le pongo un medio vasito de vinagre, el aceite en el que se fríe todo, el que queda, no se tira, sino se le añade a la salsa y dos vasitos de agua. Se deja hervir y creo que ya estará listo para comer. Se deja reposar un poquito y listo. Emilio, las papas se ponen a cocinar, ¿cómo? La papa se lava bien, se pone en un caldero, se le echa la sal que corresponde, depende de la cantidad de papas. Si quieres hacerlo con más exactitud, le echa agua a la sal, mueve la sal y cuando ponga la papa y la papa empieza a flotar, tiene la sal conveniente para guisarla. Una vez que empiece a hervir, alrededor, depende del tamaño de la papa, 20-25 minutos, la papa está. Pero de todas maneras, tienes que comprobarla con un cuchillo o algo, pinchándola, a ver si está. Una vez que sepa que está, le escurres el agua, la pones otra vez al fuego, la dejas solucionar un poquito, la mueves un poco, se seque y no se tapan, sino se dejan destapadas para luego comer junto con el bacalao. Buen provecho y mucha felicidad para todos. ¡Gracias! Gracias.